Los ciudadanos de este municipio se volcaron la tarde de ayer domingo a la inauguración de la primera plaza comercial en la historia del municipio. Llamada Río Plaza, está ubicada en la calle Emilio Carranza de la Colonia Centro, donde existía un antiguo salón de baile y está compuesto por 32 locales, pasillos con vista al río Tancochapa, además de un puente colgante que une los estados de Veracruz y Tabasco. La inauguración estuvo a cargo de empresarios locales, la presencia de diputados locales y federales e invitados especiales. En la apertura de este lugar, hubo una reseña de la historia del municipio, música popular del sur del estado de Veracruz, muestra gastronómica y presentaciones de artistas de la región. El lugar fue insuficiente para albergar a la gran cantidad de visitantes que se dieron cita en las dos plantas de la plaza y donde los lugares más concurridos fueron la Casa del Árbol y el Puente Colgante. Cabe señalar que debido a un distanciamiento entre los empresarios que construyeron la plaza y las autoridades locales, no hubo presencia de estos últimos en el evento. Río Plaza no está construida en su totalidad, quedando pendiente áreas para actividades deportivas y recreativas del lado del estado de Tabasco. Desde el municipio de Las Chuapas, al sur del estado de Veracruz, informó para Foro Coaxa, Juan Manuel Jiménez García.